Yo quiero pedirle a la gente que presten atención a las siguientes palabras del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de este país, Miguel Seara Hatton. Leí ayer en algunos periódicos parte de lo que había dicho Seara Hatton. De hecho, muchos periódicos reseñan incluso hoy esas declaraciones, pero no había visto el video. Lo encontré en una esquinita que lo había subido al ministerio con muy pocas vistas en ese momento. Yo pensé, este es un video que merece la pena que la gente lo vea, porque a veces no es lo mismo leerlo que escuchar a la gente. Pero además sabemos que hay una parte de la población que no está leyendo periódicos necesariamente y digamos que puede acceder en su celular en cualquier momento a ver un tema como este. Este es un tema que importa a la gente, porque él toca una parte central de lo que somos nosotros como país. Y pone ejemplos específicos. La gente aquí pasa mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo en cualquier área. En salud pasa trabajo. Hay médicos que consideran que un paciente no tiene derecho a un hospital público y lo tratan como perros. Eso pasa. Ayer me llamaba un joven que tiene desde el viernes un vehículo retenido por DGC, desde el viernes. Y no se lo quieren dar. Él llevó, pagó la multa, hizo todo, pero hubo como un inconveniente. Él le dijo, no, yo quiero mi vehículo. Bueno, pues le dijeron a usted, no, la vamos a poner a coger lucha. Esa fue la expresión. Hasta le hablaron de darle tiros. Yo me sorprendí porque es un centro que funciona. Está ahí en la Avenida Independencia con Máximo Gómez. Y en una oportunidad yo estuve ahí, yo vi que funcionaba. No me explico cuál ha sido el motivo por el cual ponen a un joven que además me consta que está en proceso de una cirugía extrema. Ese joven está pendiente de una cirugía que compromete su vida. Me consta porque le he dado seguimiento al tema de la salud. Y dándole seguimiento al tema de la salud que el seguro no le cubre, que el seguro no le cubre. Un médico de una clínica privada que es prominente, el médico, va a ir a un hospital porque presta servicio en ese hospital a hacerle la cirugía. Una cirugía delicada. Un muchacho que está perdiendo sus capacidades y se ve. Y ahí lo maltrataron. Y todavía él tiene el vehículo. Yo le dije, bueno, vamos a, mándame todos los papeles para yo presentarlo. Lo voy a poner en Twitter ahorita. Para publicarlo. O sea, yo no entiendo. Y así encontramos. O sea, porque a una gente, tú la tratas como gente. Si hay algo que faltó, se dice, mira, usted ha violado, tiene que pagar tal cosa. O usted lo vamos a someter por tal tribunal. Pero no, yo te voy a poner a coger lucha porque me da la gana. Porque yo tengo el poder. A un ciudadano. Entonces la gente vive muchas veces esas situaciones con un déficit de justicia, de acceder a los espacios de justicia. De que le respeten un derecho mínimo. Y en este país, las mayores conquistas que hemos tenido últimamente han sido de la mano de la gente. A golpe de calle. Aquí se quería un 4% para la educación. Era común en los programas de televisión presentar escuelas desvencijadas, como si fueran dando clases debajo de los árboles. ¿Cuántas historias tenemos nosotros de alumnos que recibían clases debajo de los árboles? Y de repente este país dijo, ya está bueno con eso. Y salimos a la calle y comenzó una y otra vez, una y otra vez. Todavía yo conservo la etiqueta que me dieron, pegatina, que decía 4% para la educación en la puerta de casa. Y mucha gente lo pegaron y la gente comenzó con sus sombrillas amarillas. Entonces, Miguel Seara Hatton habló de eso, habló de los derechos de la gente. Y habló de cómo la gente va a lograr cambiar cosas. Miren el sistema de la seguridad social. Miren lo que pasa para que una gente consiga que le den el dinero que le toca de una jubilación. Miren, miren eso. O las vueltas que usted tiene que dar para reclamar por cualquier servicio básico. De manera que yo entiendo que lo que él está diciendo ahí es básico, sobre todo en el contexto de los últimos años que hemos vivido en República Dominicana. Que aquí hay gente que no la entiende. La gente, los senadores, diputados, algunos políticos, andan abrazando y dando besitos en las campañas. Y cuando llegan al poder, deciden que sus interlocutores son otros. Pero ya no es la gente, ya la gente importa mientras está en campaña. Porque la gente vota. Entonces, la gente tiene que aprender a descubrir el pueblo que unido con la fuerza de su voto puede hacer grandes cosas. Se quejan de un diputado, pero lo tienen 20, 30 años. Se quejan de un senador, pero siguen con él mismo. No se le da chance a gente diferente. Entonces, yo creo que la gente tiene que hacerse consciente de que puede expresarse. Alguna gente llegó a preguntarme, ¿para qué sirve caminar en la Marcha Verde? Caminar sirve para poner nerviosos a los que mandan. Para que piensen que tienen que actuar distinto. Para que surja un ministerio público como el que dirige Miriam Germán. Cosas como esas. Para eso sirve. Entonces, vamos a ver al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque creo que es significativo que sea él que lo diga. Lo tenemos. Voy a hablar un poco del rol que debe tener las ONG, la sociedad civil. En este paradigma de calidad de vida que queremos impulsar. Todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo de la necesidad de cambiar el modelo económico del país. En realidad estamos hablando de un modelo económico, social, institucional. Un modelo económico, social, institucional que ha generado exclusión, donde hay poca solidaridad, donde ha capturado, donde el Estado y los grupos de poder han capturado los espacios de decisión. Yo me refiero a los poderes fácticos, esos poderes que son permanentes, han capturado los espacios de decisión y sobre todo han creado un desbalance en las pujas distributivas. Todas las economías generan un excedente económico y ese excedente se distribuye sobre la base de una pugna distributiva. De una puja distributiva. Y hay sectores que quedan fuera de esa puja distributiva. Y un ejemplo es bastante claro en esto, y yo siempre lo cito. Porque en un momento determinado tuve que hacer un estudio sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad en la República Dominicana. Que no se podían valer por sí mismos. Cuando uno ve el panorama de este grupo poblacional, uno ve unos niveles de privación que son inaceptables. Inaceptables. Lo curioso es que había leyes que los protegían. Leyes que podían mejorarse. Pero esas leyes no se cumplían. Y el que no la cumplía no le pasaba nada. Es decir, era un grupo social muy marginal. Un grupo que no podía valerse por sí mismo. Un grupo que muchas veces lo que recibía era un apoyo clientelar. Donde tenía leyes que lo protegían, que no se cumplían y no pasaba nada. ¿Y por qué no pasaba nada? Porque era un grupo que no tenía poder. Era un grupo social que no tenía poder. Tan sencillo como eso. En este mismo edificio, una persona con discapacidad motora no puede subir al segundo piso. Esto es un edificio del Estado. Vamos a tratar de resolver ese problema ya. Pero, en el fondo, lo que estamos teniendo es una sociedad en donde las relaciones de poder, de poder, determinan el acceso al bienestar. Una vez, estando en el penúltimo, escribimos un libro que se llamaba El desarrollo humano es una cuestión de poder. Y eso es lo que hay que alterar en la sociedad. Esa relación de poder. Hay que construir un nuevo poder en la sociedad. Y ese poder tiene que basarse en la sociedad civil. Tiene que tener, la sociedad civil tiene que tener una capacidad organizativa y una presencia en la sociedad para poder reivindicar derechos. La sociedad civil puede tener una gran doble dimensión. La solidaridad, que es lo que estamos haciendo acá hoy y refiriéndonos. Pero algo que es todavía mucho más importante. Derechos. Los derechos ciudadanos. Crear una sociedad basada en el derecho, en los derechos. y eso nos llevaría a una sociedad de equidad, de solidaridad, de derechos, inclusive de transformación del modelo productivo y de una nueva institucionalidad. El gran reto es que resistan la capacidad de cooptación del Estado. Ese es el gran reto de ustedes y de la sociedad civil. porque el Estado va a hacer su función. Aunque en la retórica, en la retórica esté, y en la voluntad esté, ¿no? La no cooptación de las instituciones, de la sociedad civil. En la práctica se le da una inercia que hay que derrotar. Pero también hay que resistirla. Y ustedes son la garantía de que los derechos se cumplan. La presión permanente de la sociedad es la garantía de que en el gobierno no nos equivoquemos. La movilización verde allá en la Plaza de la Bandera la movilización del 4%, la movilización de los haitices tiene que mantenerse. Es un músculo que siempre debe estar tenso. Porque al final de cuentas la sociedad es conflicto. Es diferencias. Y es lucha. Y si no hay esa lucha, ese músculo no está tenso. Otros que tienen un poder fáctico que deviene de un poder económico que deviene de componentes con el Estado se van a imponer y van a dejar lo marginal para el resto de la sociedad. Y van a vulnerar la sociedad basada en derechos. Entonces, eso es lo que tenemos que transformar. Eso es lo que debemos transformar. Y desde el gobierno estamos empujando un paradigma de calidad de vida. Que es un paradigma que en cierta forma rompe con el pasado y crea una nueva institucionalidad. Ahora, necesitamos el apoyo de todos y aún creando conflictos con el Estado. Pero hay que denunciar, hay que trabajar, hay que militar, hay que participar. No solamente con la solidaridad, que es algo fundamental en la sociedad, pero también por los derechos. Y la sociedad civil tiene que jugar ese rol de denuncia, de activismo permanente para que todos podamos tener una mejor sociedad. Nuestras instituciones han fracasado. Nuestras instituciones no han funcionado adecuadamente. Hemos llegado al absurdo en este país en donde la impunidad era un instrumento de gobernanza. La corrupción y la impunidad era un instrumento de gobernanza para garantizar gobernabilidad. Eso hay que romperlo. Lo estamos intentando romper. Pero hay muchas fuerzas que no quieren que se rompa. Tenemos que darle participación a la sociedad. Tenemos que construir un verdadero poder ciudadano para poder modificar esta sociedad. En la situación de privación que vive esta sociedad no es porque no haya habido recursos. Una economía que ha crecido en más de 5% desde el año de 1950 hasta 2019 es una sociedad que ha generado los recursos necesarios necesarios para resolver sus problemas de calidad de vida. Pero no ha ocurrido así. Hoy tenemos atrasos que son inadmisibles. Tenemos problemas de agua, todavía seguimos con el problema eléctrico, tenemos problemas de los servicios públicos, de la seguridad ciudadanos. Todo eso hay que resolverlo. Es una gente amplia. El presidente ha planteado 12 reformas. Yo digo que faltan tres. Medio ambiente, el tema de género desde la perspectiva de la equidad y el tema de la economía del cuidado desde la perspectiva de la solidaridad y de los derechos. Pero eso hay que empujarlo desde la sociedad. Ojalá que ustedes se empoderen también de esas nuevas demandas, de estas reformas, de estos cambios que requiere este país porque hay que refundarlo, hay que cambiarlo a los fundamentos. Eso no va a ser fácil. Nadie cede poder. El poder solamente cede frente al poder y hay que construir ese poder ciudadano. Muchas gracias. El ministro de Economía habló en una actividad de voluntariado y entonces expuso y dijo estas cosas. Dice el país hay que refundarlo, hay que trabajar por un país nuevo. Yo creo que la gran esperanza de República Dominicana son los jóvenes, las personas jóvenes que tienen pocas oportunidades que los partidos políticos a veces les cierran el espacio a menos que se conviertan en copias de los dirigentes viejos que es uno de los problemas que tenemos. Si un joven viene pensando de un modo distinto qué posibilidad tiene de avanzar si su curul, si el espacio que va a tener depende de lo que quiera el político que dirige el partido. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos. De la gente que ha trabajado que ama este país de la gente que está haciendo cosas distintas y qué bueno que se comprometan y que se organizen. Hay personas para las que es difícil comprender cuál es el beneficio de organizarse, de trabajar juntos, esos que preguntaban pero ustedes están viendo. ¿Ustedes creen que en República Dominicana tuviésemos la posibilidad de saber cómo se gastaba el dinero en los procesos que estamos viendo ahora si este país no se hubiese movilizado? ¿Ustedes creen que eso hubiese sido posible? ¿Ustedes creen que aquí la justicia iba a mirar un poquito más allá de los ministeriosos si aquí la gente no hubiese caminado y no tuviese una mayor conciencia sobre el tema de la corrupción? Yo recuerdo que hace algunos años un sacerdote nos llamó como a tres periodistas y nos preguntaba ¿por qué razón en República Dominicana el tema de la corrupción no sale en ninguna encuesta? No salía. En ninguna de las preocupaciones hoy aquí se hace una encuesta y ese tema está incluido no solo la corrupción sino también la impunidad de ahí la importancia de que la gente tenga ese sentido de comunidad y de participación que la gente sepa que se organice desde las juntas de vecinos esos son esos son espacios necesarios el 4% el primer grupito de personas que fue a reclamar 4% para la educación los policías los agredieron le rompieron la sombrilla los maltrataron al siguiente encuentro ya era el triple y así aumentó hasta que aquí es un día aquí hay un día que se paralizó prácticamente el país entero el viernes amarillo recuerdo los artistas compusieron las letras de sus canciones recuerdo a Víctor Víctor con letras de Uchilora José María Cabral que hizo un reportaje de lo que pasaba de ese viernes amarillo que todavía se pueden encontrar fue una experiencia de verdad o sea alentadora porque eran dominicanos que estaban en Noruega en Nueva York podían estar en Argentina o en Brasil y podían estar en un campo de República Dominicana o en la zona urbana todos los dominicanos todos era una queremos ese 4% y entró el gobierno de Danilo Medina y otorgó el 4% que fue la búsqueda de sintonía con un país que eso era lo que estaba reclamando el doctor Leonel Fernández en ese momento se había se había negado había dicho que no era necesario ¿cómo llega Luis Sabinader al poder? llega con un país pidiendo que no haya impunidad si en el tema cuando entró Danilo Medina era el 4% en este fue que cese la impunidad un ministerio público independiente con la gente en la calle que sorprendió a todo el mundo y no hay alguien que mueva esa varita mágica no es que tú tienes una persona que se sentó e hizo un plan y dijo yo voy a movilizar tantos millones de personas eso no es así eso es un concierto de voluntades de todo un pueblo que se cansa y por eso hay que dialogar y hablar de forma libre y ustedes vieron lo que ocurrió la próxima lucha de este país probablemente sea por temas tan claves como la salud la seguridad social aquí la gente sigue pasando mucho trabajo el derecho al acceso a las pensiones los fondos de pensiones como se administra quien gana que y como se gana ese tipo de situaciones y hacer de este país un lugar más seguro más de mayor justicia y que se respete a los ciudadanos así que vale la pena y por eso quise compartir porque viniendo de un ministro es bueno porque uno de los problemas que tenemos ahora es que quizás la gente está más avanzada en la calle que algunos legisladores por ejemplo que hablan como si este país nunca hubiese marchado si este país no hubiese requerido nada y que piensan algunos que en reuniones puntuales pueden resolver lo que buscar la manera de crearle a la gente una ilusión pasajera pues no es el compromiso ciudadano que bueno por estas palabras quise compartirla completa porque de verdad que vale la pena vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez aquí diciendo la cosa como es y regresamos